En este capítulo vamos a trabajar con Cloud 3.7 Sonnet IA. Le voy a pedir que nos codifique en Excel BBA dos procedimientos. Uno para crear una carpeta y otro para guardar una hoja determinada en un archivo nuevo. Tengo un archivo de Excel habilitado para macros. En este tengo creado un formulario y un botón exportar hoja. Vamos a pedirle que nos cree el primer procedimiento. Vamos a abrir Cloud en la web. Y aquí voy a pegar ese prompt. Le estoy diciendo con Excel BBA crea un procedimiento para validar si existe una carpeta con el nombre clientes en el directorio del archivo abierto. Y en caso de que no exista, crear dicha carpeta. Daré clic en este botón para que empiece a hacer la codificación. Revisamos qué es lo que está codificando. Ha terminado. Vamos a copiar ese código. Y vamos a dar clic derecho para insertar un nuevo módulo. Aquí vamos a pegar ese código que nos ha creado. Y vamos a modificar, a renombrar con este nombre el módulo. Este procedimiento lo vamos a llamar al momento de abrir nuestro formulario. Por lo tanto, vamos a buscar el evento Initialize. Y desde aquí, llamaremos a ese procedimiento. Vamos a ver qué es el código o cuál es el código que nos ha creado. Tiene dos variables. Esta es la ruta del archivo, del archivo de trabajo. Ese archivo lo tengo en la carpeta documentos. Aquí tengo el archivo. Ese es el archivo de trabajo. Y aquí vemos que no existe la carpeta clientes. Aquí va a definir la ruta, la ruta donde está el archivo de trabajo y la carpeta que queremos crear, la carpeta clientes. Aquí va a verificar si la carpeta existe en caso de que no la va a crear. Y nos mostrará mensajes, dependiendo si la carpeta está creada o la va a crear. Y nos mostrará la ruta completa donde ha sido creada. Vamos a pedirle que nos haga el segundo procedimiento. Aquí le estoy diciendo, con Excel BBA crea un procedimiento para guardar la hoja de nombre clientes en un archivo nuevo con el nombre cliente.xls. En el directorio de clientes, es decir, en la carpeta que nos ha creado previamente, cuando abra el formulario. Antes de guardar, pregunta. ¿Desea guardar en un archivo la hoja clientes? En caso de que el usuario responda no, se termina el procedimiento. Y en caso de que el usuario responda sí, se crea el nuevo archivo. Vamos a dar clic para que empiece a hacer ese procedimiento. Y al terminar vamos a copiar este código. Ha terminado, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en nuestro editor de código. Tenemos este botón, voy a dar doble clic, se abre en el evento clic. Y debajo voy a pegar ese procedimiento que le hemos pedido para que desde ese botón vamos a llamarlo. Y vamos a revisar qué es lo que ha hecho. Estas son las variables que va a utilizar en este procedimiento. Aquí verifica si existe la hoja clientes. En nuestro archivo, como le estamos pidiendo de que nos guarde esta hoja clientes, con este código va a validar que exista exactamente con ese nombre. Si no existe, nos mostrará este mensaje. Posteriormente nos va a preguntar lo que le hemos pedido. ¿Desea guardar en un archivo la hoja clientes? En caso de que el usuario responda que no, se termina el procedimiento. En caso de que el usuario responda que sí, va a continuar con estas líneas de código. Aquí obtendrá la ruta completa donde va a guardar el archivo nuevo. Aquí verificará si existe la carpeta clientes. En caso de que no, la va a crear. Este es un código reducido del primer código que le hemos pedido, del primer procedimiento para crear la carpeta. Posteriormente va a definir el nombre completo del archivo destino. El nombre del archivo se va a llamar cliente.xls y esta es la ruta completa donde va a guardar ese archivo. Aquí va a crear un nuevo libro y lo copiará de la hoja clientes con estas dos líneas de código. Aquí elimina la hoja en blanco que viene por defecto. Cuando se crea un nuevo archivo, por defecto crea la hoja 1. Aquí dice que nos va a eliminar esa hoja por defecto, que se crea por defecto. Y con esta línea de código va a guardar el nuevo libro. Aquí cerrará el archivo nuevo que ha creado. Con esta línea de código y al final nos mostrará este mensaje de que la hoja clientes ha sido guardada correctamente en y nos mostrará la ruta. Tenemos todo el código completo. Tenemos para crear la carpeta y para crear esta hoja clientes en un archivo nuevo. Vamos a verificar si lo hace correctamente. Tenemos vacío. Es decir, aquí no tenemos la carpeta clientes creada. Vamos a abrir nuestro formulario. Nos muestra un mensaje. La carpeta clientes ha sido creada en y nos muestra la ruta. Le damos a aceptar. Nos muestra el formulario. Y vamos a validar. Y vemos que ha creado esa carpeta nueva. Actualmente está vacía. Ya la tenemos creada. Vamos a volver a nuestro formulario. Y damos clic en este botón exportar hoja. Si respondemos que no, no hace nada y se termina el procedimiento. Si le decimos que sí, nos muestra este mensaje. Dice, la hoja cliente ha sido guardada correctamente en y nos muestra la ruta donde fue guardada. Vamos a cerrar este formulario. Vamos a regresar a nuestro archivo de trabajo donde lo tenemos guardado. Y abrimos la carpeta clientes. Vemos que existe un archivo creado con el nombre de cliente.xls. Vamos a tener abierto el archivo original. Y vamos a abrir el nuevo archivo que ha creado. Lo tenemos aquí. Y vamos a validar que ha creado ese archivo con una sola hoja de nombre clientes. Y tiene todo el mismo contenido que tiene nuestro archivo original. Por lo tanto, con esto validamos que lo que le hemos pedido lo hace correctamente. Esos procedimientos lo ha hecho correctamente. No tenemos la necesidad de corregir nada. Con esto comprobamos que esta inteligencia artificial y las otras que existen nos pueden ayudar con la codificación de lo que tenemos que hacer en Excel BBA. Gracias. Gracias. Gracias.